muy bien mis amigos y minas seguimos con más de este interesante isekai vemos que el tema con asahi ha avanzado de manera bastante significativa poco a poco vamos entendiendo un poco la personalidad y las intenciones de esta chica sin embargo a nivel personal todavía me genera un poco de desconfianza ustedes que piensan los estaré leyendo por mientras comencemos b11 c2 torbellino de voluntades parte 5 el emperador comenzó a dar la explicación acordada las hermanas tacao son pero pase lo que pase esconder a las hermanas tacao de asahi mientras hacemos esto va a ser difícil ya está tomando una buena cantidad de mi poder de procesamiento pero bueno eso realmente no se puede evitar tendremos que pensar en cómo moverse en conjunto sin revelar sus identidades o cambiar de táctica para wow fue la voz de asahi la que escuché a continuación seguida de la de kashima e como a mis espaldas hoy y otro tanto tiempo sin verte asahi san o vaya así que estás aquí entonces y gir y onetama las hermanas tacao se rebelan y salen del espacio cerrado donde habían estado ocultas tu encantadora hermana menor también y kusaba asahi sonrió fácilmente está segura de esto y gir y pregunté sin darme la vuelta les oí hablar a los dos y al darme cuenta de lo avispada que es asahi san juzgue que nos resultaría difícil seguir pasando desapercibidos espero que el trabajo de evitar sus sospechas aumente día a día también conoce la naturaleza de algunas de nuestras habilidades únicas y su presencia limitaría nuestra capacidad para utilizarlas además supongo que incluso a ti te resultaría difícil manejar la memoricum nos han estado escuchando hablar todo este tiempo e hiri tiene su propio detector de mentiras y continuó también juzgue que las ventajas de revelar no superan las desventajas así que tomó esta decisión por consideración a mí y ahora puedo verte bien otra vez te ves bien y hirin no tendría sentido que diéramos vueltas a nuestras respectivas intenciones en esta coyuntura estoy de acuerdo con asahi san en ese aspecto sin embargo creo que son sólo las habilidades de ser a san para detectar mentiras las que han permitido que existan estas condiciones ella no va a revelar su propia habilidad para hacer eso entonces ella no confía completamente en asahi todavía y tú casi más han ella no va a revelar su propia habilidad para hacer eso entonces ella no confía completamente en asahi todavía y tú casi más han ha pasado algún tiempo dijo finalmente hiri yo casi más añadió hizuki 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 san hizuki san la voz de hizuki se suavizó débilmente me han dicho que lo has pasado mal has hecho bien me alegra ver que está sano y salvo hizuki miró a asahi casima me alegro de que el delegado de clase esté bien y si quiero decir falle pepero jeje casima tenía lágrimas en los ojos conteniendo claramente las ganas de sollozar pero hizuki san sogo san está bien he vuelto a verla y vosotros dos también estáis bien si claro dijo asahi interrumpiendo un poco esto significa que fuiste tú quien subió a haya casan a bordo y hirin sobre el papel si puede que si respondió hirin cierto cierto la actuación de mi mori con fue tan buena que casi me atrapó por un segundo pero yo sabía que ella nunca se detendría por él quiero decir él nunca tuvo tiempo de formar ningún lazo con ella él la cubrió en el autobús pero eso es débil y como mi mori con es básicamente una persona completamente nueva ahora de todos modos pero oye cubriste a ya casan cuando vicios estaba asignando instructores e incluso hablaste en contra de esa diosa chin eres el único al que podía imaginar haciéndolo pero espera o cielos mi mori con hablaste de convencerla para que se detuviera pero ni por un segundo dijiste que fuiste tú quien lo hizo verdad jaja eres súper bueno en no dejarte atrapar por ese tipo de cosas mi mori con estoy aprendiendo mucho hoy estás de nuestro lado entonces estoy en lo cierto en ese entendimiento asahi san preguntó y hiri si mano de dios asahi se estiró como si quisiera poner punto final a nuestra conversación dejémoslo aquí por hoy y pasemos a los detalles en otro momento para empezar no somos tan fuertes como probablemente ya sepas somos unos héroes débiles comparados con ayaka y ustedes las tacaos también vamos a trabajar por nuestra cuenta ya hacer lo que queramos pero si tienes algún plan en el que necesites ayuda grita asahi giró sobre sus talones a mi mori con gracias a pie y chan parece que los chicos de mi grupo saben que estás aquí así que te importaría pasarte a saludar más tarde me imagino que algunos de ellos no querrás volver a verlos por lo que pasó y todo eso pero deberías venir a conocerlos dado lo que se avecina los tacaos mantengamos los en secreto sólo pie y chan y yo por ahora de acuerdo asahi agitó la mano mientras caminaba hacia la puerta de la tienda estaría bien acercarse a la princesa caballero y a la monja de pelo plateado y tetas grandes alguna vez a ustedes serían las dueñas de las redes sociales si pudiéramos usar nuestros teléfonos en este mundo unos tres segundos de silencio después munin susurró ¿eh? ¿hablaba de mí? la elección de palabras de asahi ¿debería regañarla por estas cosas? se detuvo en la entrada una vez más antes de salir esto es enorme mi mori con el hecho de que hayas estado estropeando los planes de la diosa todo este tiempo la forma en que trataste con kirihara kunyayaka incluso la forma en que te has adaptado a este cambiante campo de batalla ha sido un buen trabajo la forma en que no me revelaste tu identidad hasta este asunto con pie y demasiado grande todo ello giró la cabeza para mirarme se llevó la mano a la mejilla y levantó tres dedos tres buenas razones por las que he decidido que tu bando es el caballo ganador se puso en marcha de nuevo a la luz del sol que entraba desde el exterior de la tienda quiero que sigas en cabeza en esta carrera cuento contigo señor de las moscas ¿qué te parece? y giri preguntó en voz baja después de asahi se había ido inclinándose a sí misma cerca asahi mató al emperador desterrado es difícil imaginar que rechazaría la oportunidad de matar al emperador de mira si estuviera del lado de vicios tienes razón sí dijo que no podía confiar en vicios y que sus motivos eran objetivos de misión que ella misma había decidido además utilizó la existencia de nuestra capacidad para detectar mentiras con el fin de demostrar la veracidad de sus declaraciones dicho esto ¿qué opinas? es posible que nos traicione preguntó y giri cruzándose ligeramente de brazos me la imagino cambiando de opinión en el último momento pero siento que en realidad podría no traicionarnos respondí es una respuesta un tanto inesperada y bueno para ser honesto no estoy seguro de si estoy expresando esto correctamente pero me siento como si ella tuviera este tipo de juego en marcha para estar del lado de la diosa antes de tener sus objetivos de la misión establecidos sabes pero entonces ella fue y estableció esos objetivos para sí misma como lo diría siento que ella siempre se inclinó hacia el deseo de volver a casa pero ella declaró que le parecería bien no volver y esa declaración era la verdad sí cierto lo que más me llamó la atención fue esa reacción cuando pateó el pie de casima todo eso parecía ocurrir inconscientemente por su parte como si no se diera cuenta de que lo estaba haciendo quizá alguna parte del subconsciente de asahi de la que ella no es consciente le ha marcado estos objetivos de misión un detector de mentiras no funcionaría contra la mente inconsciente de una persona o cualquier parte de su mente de la que ellos mismos no son conscientes no sabrían que están diciendo una mentira es así como lo interpretas sí puede ser que este objetivo secundario suyo sea me detuve y sacudí la cabeza no todo esto no son más que especulaciones confiar en especulaciones sin una base sólida de hecho sólo va a hacernos tropezar debemos tratar a asahi como una adición a nuestras fuerzas por ahora pero seguir siendo cautelosos con ella como lo hemos ido entendido respondió y giri pero esas palabras que pronunció al marcharse eran sus verdaderas emociones está impresionada por los resultados que habéis conseguido y estoy segura de que ahora cree que somos el bando ganador entonces sólo tenemos que mantener nuestra ventaja en esta lucha para que ella siga pensando en nosotros de esa manera haré todo lo posible por ayudarle en ello aneki dijo itsuki acercándose a su hermana mientras miraba fijamente en la dirección que acababa de tomar asahi lo que ikusaba acaba de decir conozco todas las palabras pero realmente no entiendo lo que quiso decir hubo varios momentos en los que también me costó entender el contexto de sus palabras por su forma de hablar crees que ikusaba es una especie de otaku no me gusta especialmente poner etiquetas a la ligera sobre el carácter y las preferencias de los demás pero parece que ella puede tener un profundo conocimiento de esas referencias culturales subculturales creo que también deberías abstenerte de llamarla por su apellido ya que no le gusta aunque entiendo que no esté aquí en este momento ok tendré cuidado si tú lo dices aneki me acaban de regañar otra vez memoricum cuánto tiempo sin vernos dijo casima todavía quedaban rastros de lágrimas en su rostro supongo que es la primera vez que estamos cara a cara desde que me enviaron a las ruinas de la eliminación di bien se inquietó un momento y luego volvió a hablar en gracias ok por la forma en que me ayudaste hace un momento y griega por lo que hiciste por sogo san sogo fue todo obra de higiri yo solo hice los planos pero aún así se lo agradezco si jejeje la risa de casima era débil tenía en casima y mimori algún tipo de conexión en el viejo mundo preguntó itsuki entre cerrando las cejas al mirarnos parece como si se conocieran o algo así observé varios casos de mimori con intentando hablar con casima san en el aula solo para que ella huyera de él va casi me empezó a agitarse como si las palabras de higiri se hubieran manifestado en el aire y estuviera intentando borrarlas con las manos cómo sabes eso y higiri san creía que nadie me prestaba atención cuando estaba en clase casima se acercó a higiri agarrándola por los hombros cómo lo sabes bueno es simple fui testigo del desarrollo de los acontecimientos en cuestión casima se puso roja hasta las orejas y miró al suelo olvídalo por favor y mimori con realmente lo siento por lo que hice entonces pensé que ya habíamos superado eso verdad pero yo a casima se dio cuenta de repente de que la atención de todos se centraba en ella lo siento lo siento lo siento se agachó y se cubrió la cara con las manos apuesto a que serías muy popular si hubiera sido así en el viejo mundo casima es una pena dijo itsuki impresionado era muy querida por algunos de los chicos del viejo mundo comentó higiri en serio me di cuenta por las miradas que le echaron y las expresiones de sus caras aunque todo fue indirecto nadie se le acercó directamente parecía que casi me estaba tan avergonzado que la conversación ya ni siquiera llegaba a sus oídos no lo entiendo conozco a un montón de gente mayor y la gente de fuera de la escuela y esas cosas todo el mundo empieza un poco pidiendo su hora de nadie entonces como empiezan a llamar y salir a veces conseguir comida entonces naturalmente empezar a salir sabes si a los chicos les gusta porque no hacen un movimiento no todos en este mundo son capaces de tal acción como los individuos que has descrito en cualquier caso itsuki nunca ha salido con una persona de esa manera verdad no te han faltado pretendientes claro pero siempre me divierto más cuando estoy contigo aneki quiero decir ya sabes cómo son todos los chicos del lado de la familia de mamá no quieres decir que los hombres que has conocido no se pueden comparar en supongo que eso es parte de ello no quiero decir no hay nadie que me guste ahora mismo más que tú aneki dejando a un lado el género soy tu hermana gemela entiendes lo sé pero como pero mi mori con no será san está aquí así que me ahorraré que lo use como ejemplo no sientes nada cuando miras a su majestad el emperador itsuki preguntó y jiri y quiero decir sé que es guapo todo el mundo prefiere lugares en los que han vivido antes que como lugares completamente nuevos en los que nunca han estado pero como solo porque la vista sea bonita no significa que me vaya a enamorar de él sí y jiri esbozó una leve sonrisa de asentimiento y se alegró ligeramente de la respuesta de su hermana siempre ha sido así verdad huyen amigos y amigas hasta aquí llegó esta pequeña parte de la historia sin embargo todavía nos queda otra parte más correspondiente a este interesante segundo capítulo así que por favor no dejen de estar atendientes de la playlist y si han disfrutado el vídeo pueden apoyarnos con su like y compartirlo con sus amigos dicho eso hasta luego